¡Hola a todos nuestros amigos suscriptores! Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como todos los días, les traemos un tema importante. Hoy vamos a hablar acerca de dónde vienen los sueños. Una reciente investigación revela cómo células cerebrales reciben estímulos durante el día, crean sueños mientras dormimos. Cuando los recordamos, los sueños pueden parecernos verdaderas películas de ciencia ficción. A veces somos nosotros los protagonistas, a veces solo observamos la historia sin participar. El mecanismo por el que se produce y el posible significado de las imágenes orínicas ha fascinado desde la antigüedad a científicos y personas no expertas intrigadas por el fenómeno. El cineasta es el cerebro, pero ¿cómo conseguimos este complejo órgano fabricar experiencias tan vividas mientras dormimos? Células creadoras de sueños. Se sabe que la producción de las experiencias oníricas se sustentan en las redes sensoriales del cerebro, así como las involucradas en las emociones, la memoria y el sistema de recompensa. Un estudio reciente va un poco más allá, ahondando en los procesos celulares que facilitan la formación de sueños. Concretamente analiza el funcionamiento de las neuronas de las redes sensoriales, que captan los estímulos del exterior cuando estamos despiertos pero actúan de manera diferente cuando estamos dormidos. Durante el sueño, estas células sensoriales utilizan la información almacenada en el cerebro en lugar de registrar la proveniente del mundo que nos rodea. Según la teoría planteada por los autores del trabajo, los sueños surgen en la corteza cerebral o córtex, la región involucrada en la percepción, la imaginación, el pensamiento y la toma de decisiones. Allí abundan las células piramidales que desempeñan un papel fundamental en las funciones cognitivas. La estructura de estas células se asemejan a la de un árbol, las raíces recogen los estímulos de los sentidos, después es interpretada combinándolo con la información almacenada en la memoria, lo que sabemos que llega a las células piramidales a través de la copa del árbol, formada por dendritas o conexiones con otras neuronas y áreas del cerebro. Así es como experimentamos el mundo, un rico mundo interior. Cuando dormimos, las células piramidales no reciben apenas información de los sentidos. En este escenario, aumentan la secreción de un neurotransmisor o mensajero químico llamado acetetilcolina, que cambia el mecanismo de funcionamiento de estas células. En lugar de nutrirse de los estímulos externos, se alimenta de las experiencias recolectadas durante la vigilia que guardamos en la memoria. Los sueños son el resultado de este fenómeno. Según esta teoría, la mayoría de las imágenes oníricas se producen durante la fase REM, caracterizada por un sueño más ligero, que sucede unas 4 o 5 veces a lo largo de una noche entera de sueño. Esta fase se caracteriza a sí mismo por una alta concentración de acetilcolina, lo que apoyaría la hipótesis del estudio. Sin embargo, no solo soñamos durante esta fase, también lo hacemos cuando dormimos más profundamente, pero los sueños que podemos recordar de este periodo del ciclo del sueño son menos vividos que los ocurridos durante la fase REM. En cuanto a la función de los sueños, existen diferentes hipótesis. Algunas apuntan a que nos ayudan a consolidar los recuerdos, asimilar experiencias o eliminar conexiones neurorales que ya no utilizamos. Los autores de este reciente trabajo sugieren que podrían servir para explorar, complementar y mejorar el modelo interno del mundo exterior que cree el cerebro. Así, durante los recuerdos, el cerebro probaría diferentes combinaciones de información sensorial que normalmente no experimentarían mientras estamos despiertos. Esto explicaría por qué muchas de las películas soníricas que recordamos parecen tan absurdas y diferentes de las experiencias que vivimos en la realidad. Los científicos creen que este proceso es clave para el desarrollo de la imaginación, la fantasía y la creatividad. Además, esperan que tanto sus investigaciones como las de otros expertos contribuyan a conocer mejor cómo funciona la corteza cerebral, tanto durante el sueño como durante la vigilia. Amigos, esta fue toda la información del día de hoy, espero que les haya interesado. No se olviden de apoyar a este canal, suscribiéndose a él y compartiendo este video.